bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades con todo esto que está pasando en el caribe por tantos huracanes y tormentas google encontró una solución para los lugares que se han quedado sin electricidad y sin acceso a la comunicación además de estas islas más de la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a internet y es por eso que google creó el proyecto luna que tiene como objetivo llevar este servicio a los lugares más remotos en el mundo por medio de globos de helio estos globos viajan aproximadamente 20 kilómetros sobre la estratosfera a alturas superiores a la de los aviones fauna y fenómenos meteorológicos este nuevo sistema funciona con paneles solares que permiten propagar la señal de internet el proyecto loon utiliza algoritmos de software para determinar a dónde deben dirigirse los globos como los globos se desplazan con el viento es posible dirigirlos para formar una gran red de comunicaciones y 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 Gracias por ver el video. 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 Y han trabajado por años para lograr que los conductores no utilicen dispositivos de mano. Irene Serrano, Voz de América. Este es el sonido de un pequeño avión a gasolina despegando. Ahora escuche un avión con motor eléctrico. Los aviones a gasolina son ruidosos y caros de mantener y emiten humos tóxicos. Según Peter Bunz de la Asociación General de Fabricantes de Aviación, las naves eléctricas son más silenciosas, más baratas para hacerlas funcionar y tienen cero emisiones y son más seguras. Si se mira con la seguridad que se puede construir en un motor eléctrico, la fiabilidad de ese motor es muchas veces más confiable que lo que tenemos en un motor de combustión interna tradicional. Su única desventaja técnica es su corto alcance, pero con mejores baterías eso también cambiará. El avión eléctrico más famoso, Solar Impulse 2, equipado con celdas solares, circunnavegó el mundo. La NASA también ha estado experimentando con la propulsión eléctrica. Las compañías comerciales ya exhiben sus aviones eléctricos en las ferias del ramo. El fabricante alemán Siemens tiene un peso ligero de dos asientos que incluso puede remolcar planeadores. El Alfa Eléctrico, fabricado por la empresa eslovena Pipistrel, tiene un ordenador a bordo que puede pronosticar mal funcionamiento y aislar una celda de batería defectuosa. Los expertos dicen que los aviones eléctricos podrían estar en producción comercial dentro de cinco años. Luis Alberto Facal, Voz de América. En 2017, casi cuatro de cada cinco familias estadounidenses, y a esto hay que sumarle todos los viajeros del mundo, planearon viajes de vacaciones por carretera. Esta es una tradición cultural de Estados Unidos que muchos afuera de este país también la siguen. Bueno, se van a Estados Unidos y hacen los viajes por carretera. Y uno de los lugares más pintorescos en el país para llegar por carretera son las Cataratas de Niágara. Por generaciones, el viaje de los norteamericanos por carretera ha proporcionado a familias la oportunidad de aprender algo nuevo sobre la tierra a la que llaman el hogar. Pero también es una oportunidad para vincularse con la familia, explica el nativo de Guatemala Manuel Víctor, que viajó en coche con familiares y amigos de la Gran Manzana. Queremos que la juventud sepa lo bueno y lo bonito que es compartir con familia las tradiciones y las costumbres de cada uno. Las Cataratas del Niágara, Nueva York, limitan con Canadá. Su belleza natural, la asequibilidad y el ambiente acogedor lo convierten en un destino favorito para familias de múltiples generaciones. En cualquier día puedes ir a Prospect Point y ver a todo el mundo disfrutando del agua que cae sobre un acantilado y este es un idioma internacional. Pero la emoción del destino es solo parte de la historia. Para cualquier familia en un viaje por carretera a través del Estados Unidos rural, las comidas pueden ser un desafío. Tratamos de traer comida coreana porque no estamos acostumbrados a comer comida estadounidense tres veces al día, así que traemos platos coreanos y ramen o cosas así. Algunos visitantes le dirán que es esencial visitar las Cataratas desde el vecino norteño de Estados Unidos. Pero para turistas inmigrantes de varias generaciones, obtener una visa puede ser un problema. Para estas familias todavía hay otra manera aventurera de ver las Cataratas desde todos los ángulos, en un barco. Y mientras que cualquier paseo en coche o barco eventualmente llegue a su fin, son los recuerdos de la familia, lo que puede durar toda la vida. Ramón Taylor, Voz de América. Vamos a una pausa y ya venimos con más curiosidades. Japón lidera el mundo en el número de robots por persona que se utilizan en el lugar de trabajo. En vez de mostrarse cautelosos, a la gente aparentemente le gusta. Una muestra de esto es un hotel y una fábrica de cerveza en donde las máquinas hacen casi todo. En el conocido como hotel extraño, los robots están por todas partes, desde un humanoide que te saluda, hasta un dinosaurio amistoso que registra la entrada de los visitantes. Un maletero automático lleva el equipaje a las habitaciones, mientras que un brazo robótico comprueba que todos los elementos estén en su lugar, en una sala de guardarropa. Mientras tanto, en una fábrica, cada minuto 1.500 latas se llenan de cerveza que se embalan en cajas. Nadie está a la vista porque las máquinas hacen el trabajo, mientras que las personas supervisan el proceso, dice un gerente de la planta. En términos de movimiento, los robots pueden moverse con mayor precisión, pero no pueden analizar la condición de lo que se está produciendo, por lo que ese es nuestro trabajo. En lugar de temer que los robots se apoderen de sus puestos de trabajo, la gente en Japón los está adoptando. Así que los robots son aceptables, explica este especialista en el trabajo. Las industrias de Japón lo llaman la armonía del trabajo y las máquinas, donde se comparte el trabajo entre los seres humanos y las maquinarias. Dependiendo de quién o qué sea mejor haciendo qué. Uno de los empleados de la compañía cervecera está contento de no tener que hacer el trabajo de fábrica a mano. El único recuerdo que tengo antes de que los robots fueran introducidos es que era difícil. Mirando atrás, me hace sentir orgulloso de haber podido mantener la calidad. Los robots también son bienvenidos porque Japón tiene un sistema de empleo de por vida, dejando espacio para que estos robots continúen su buen servicio. La mayor exhibición de electrónica del país nipón, CEATEC, se ha colocado lejos de la electrónica de consumo, ofreciendo una visión de un futuro robótico conectado con inteligencia artificial. El mayor espectáculo electrónico de Japón, CEATEC, muestra su versión de nuestro futuro en un mundo conectado con robots inteligentes y los coches que saben cuándo el conductor se está quedando dormido. Masaki Sua, de Omron, dice que el sensor de monitoreo de conducción a bordo comprueba que su controlador no está distraído. Estamos desarrollando sensores que ayudan al coche a juzgar en qué estado se encuentra el conductor, si el conductor tiene los ojos abiertos y las cosas que debe mirar, si el conductor está distraído o mirando teléfonos inteligentes. Después de 18 años de electrónica de consumo, CEATEC está cambiando el enfoque al Internet de las cosas. Es un futuro en el que las máquinas asumen papeles más importantes, máquinas como el Calo Rieco de Panasonic. Introduzca su plato y sabe exactamente lo que va a consumir, afirma Ryota Sato de Panasonic. Mediante la colocación de alimentos o recién cocinados dentro de la máquina, se pueden medir el total de calorías y los tres nutrientes principales, proteína, grasa y carbohidratos. Incluso cuando llegue el momento de jugar, verá las máquinas más involucradas, como Forfeo, el robot que juega ping pong. Aquí retando al medallista de bronce olímpico, Jun Misutani, y aprendiendo con cada golpe. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El abastecimiento de agua potable es un reto cada vez más urgente en distintos lugares del planeta. Incluso el Departamento de Energía estadounidense anunció recientemente que va a invertir 15 millones de dólares para el desarrollo de desalinizadoras de tecnología solar a bajo costo. Desde Los Ángeles hasta Houston, investigadores están buscando la forma de crear agua dulce de manera eficiente. Según Amy Childress, de la Universidad del Sur de California, en algunos lugares se está desalinizando cada vez más. La salinidad de las fuentes naturales está aumentando. Eric Hoig, de Water Planner Inc., explica que los retos para conseguir agua dulce son los costes y la energía para producirla. Las plantas de tratamiento de agua suelen ser eléctricas, mientras que el sol sería una fuente de energía más barata. La única razón por la cual no se ha convertido en una fuente masiva es porque sigue siendo intermitente. El sol sale y se pone. Necesitamos baterías que se puedan cargar durante el día y descargar durante la noche, pero las baterías siguen siendo caras. Queen Lee, de la Rice University de Houston, está construyendo una desalinizadora de energía solar. Esta tecnología puede ser ideal para comunidades en lugares remotos. También ayudaría a las metrópolis de países en desarrollo sin mucho acceso a agua o energía. Lee y su equipo crearon un reactor solar para vaporizar el agua y purificarla a través de una económica membrana. Mientras, en el laboratorio de Childress, también estudian cómo el calor residual de las fábricas puede servir como fuente de energía. Casi un 30% de la población mundial todavía carece de agua potable en sus hogares. Así que los investigadores continuarán buscando la manera de utilizar energías renovables para crear agua limpia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Cuando ocurre un asesinato en masa, al tiempo que se experimenta el dolor de la pérdida, las autoridades comienzan a plantear más y más preguntas para pintar un panorama más completo de los hechos. Veamos. Algunas de las interrogantes tras estos hechos sangrientos tienen que ver con las motivaciones y los antecedentes del perpetrador. Varios estudios, incluidos los del FBI, muestran que los asesinatos masivos se han triplicado en los últimos años. Ha habido suficientes muertes en masa que los psicólogos han sido capaces de armar un perfil de estos asesinos. Encontramos que estos individuos tienen típicamente más en común que sus diferencias. En una entrevista después de un tiroteo en masa anterior, el psicólogo forense Reed Molloy dijo que estos asesinos tienen una historia de problemas psiquiátricos, son en su mayoría hombres, tienen relaciones íntimas rocosas y los asesinatos son una búsqueda de estatus. Incluso si estos asesinos, conocidos como lobos solitarios, afirman actuar en nombre de alguna causa, Molloy dice que no. A menudo el camino a la violencia comienza con un agravio personal, que normalmente tiene tres componentes. Uno es que hay algún tipo de pérdida. En segundo lugar hay el sentimiento de humillación. Luego, en tercer lugar, hay ira y culpan a una persona o un grupo de las personas que han causado que tengan este problema. El acceso a las armas es un factor, pero los medios de comunicación social es otro. Noticias de la matanza viajan por todo el mundo en Facebook y Twitter. Molloy dice que los medios de comunicación social hacen que los asesinos sean notorios y cuando otras personas ven los ataques en línea, a veces en tiempo real, quieren imitar estas atrocidades. El experto predice que Estados Unidos verá más asesinatos masivos en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos hablando de Japón. ¿Qué país para tener cosas interesantes? Resulta que este país tiene cerca de 68 mil personas mayores de 100 años que la economía del país no puede mantener. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el país ha roto un récord por 48 veces por el número de personas que viven más de 100 años. Los demógrafos en Japón afirman que a pesar de que los centenarios, como ellos los llaman, son maravillas en el mundo de la ciencia y medicina, en este país la longevidad extendida se ha convertido en una cara muy cara para la economía. Además, la caída de las tasas de natalidad han dejado a un reducido grupo de jóvenes que luchan por cubrir los costos relacionados con el envejecimiento de la población. Y cambiando de tema, la cirugía juega un papel importante en el diagnóstico del cáncer y en averiguar hasta qué punto se ha propagado. Pero pronto, en lugar de esperar los resultados del laboratorio, los cirujanos van a poder saber exactamente dónde se localiza un tumor casi inmediatamente utilizando un dispositivo en forma de pluma. El dispositivo, llamado la pluma Masspec, descubre el cáncer en tan solo 10 segundos. Todavía en la fase de pruebas, en el laboratorio, la pluma puede diferenciar entre tejidos sanos y cancerosos con un 96% de precisión, según investigadores de la Universidad de Texas, en Austin. La pluma Masspec es un dispositivo manual, no destructivo, que se puede utilizar para hacer el diagnóstico en tiempo real del tejido humano para ayudar al médico a hacer el análisis de margen. En la sala de operaciones, después de que un tumor canceroso ha sido retirado del cuerpo, la punta de plástico desechable de la pluma se coloca en el tejido y un pedal libera una gotita de agua. Tenemos un tubo que entrega una gotita de agua de control a la punta de la pluma y luego esta gota de agua se deposita en el espectrómetro de masas con los diferentes tubos que tenemos y entonces esta información puede ser analizada. Después de un rápido análisis automatizado, normal o cáncer aparece en la pantalla del ordenador unos segundos más tarde. Ese diagnóstico rápido de los bordes del tumor puede ayudar a indicar a los cirujanos más precisamente si han removido todas las células cancerosas. Las moléculas recogidas por las gotitas forman un conjunto de biomarcadores únicos para diferentes tipos de cáncer. El instrumento compara esas huellas dactilares moleculares con cientos de muestras de tejidos normales y cancerosos. Con la pluma Masspec podemos obtener información en unos 10 segundos, por lo que es una gran mejora. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Resulta que la inmunoterapia obliga a las defensas naturales del cuerpo a combatir la enfermedad y cuando hablamos de enfermedad nos referimos al cáncer. Veamos cómo lo hacen. El cáncer de piel de Dennis Lyon había mutado casi una docena de veces cuando llegó al centro de cáncer de la Universidad de California en San Diego, UCSD. Cuando llegué a UCSD, había estado en otros grandes centros de cáncer en el país porque tengo un cáncer muy raro llamado carcinoma vasocelular metastático y la mayoría de ellos no tenían mucho que ofrecerme en cuanto a tratamientos. Lyon es uno de los pocos afortunados que han eliminado el cáncer al tomar medicamentos llamados inhibidores de punto de control que utilizan el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer. El hilo conductor que se ejecuta a lo largo de los diferentes enfoques en la inmunoterapia es la idea de reactivar el sistema inmunológico del paciente para luchar contra su cáncer. Los inhibidores de punto de control desenmascaran las células cancerosas que pueden esconderse de los anticuerpos contra la enfermedad llamados células T. El tumor ha encontrado una manera de apagar el sistema inmunológico y los inhibidores del punto de control impiden que eso suceda. Los médicos de UCSD están creando mapas genéticos de diferentes tipos de cáncer para ver cómo responden a los fármacos de inmunoterapia. Esto puede permitir la creación de medicamentos específicos para ciertos tipos de cánceres. Belén Mora, Voz de América. Recuerde que este y todos los programas de curiosidades los puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en Facebook como Curiosidades. Y para finalizar nos vamos a dejar con las imágenes de la hermosa ciudad de Petra en Jordania que su clásica arquitectura emula o se asemeja a las edificaciones de la antigua Grecia y destaca por ser construida literalmente en piedra de una montaña en esta nación de oriente próximo. Los dejamos con estas imágenes de Petra. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!